La Auditoría Financiera, también conocida como Auditoría Contable, se trata de un método por el que se examina y analiza la información que una empresa tiene reflejada en los estados de sus cuentas. A raíz de esto es importante llevar la asignatura Auditoría Financiera 1. Su relevancia reside en reconocer la importancia de la auditoría en las organizaciones para analizar sus operaciones, observar y validar su razonabilidad, minimizar el riesgo y corregir errores. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de ejecutar las fases del planeamiento y práctica de la Auditoría Financiera, considerando la aplicación de sus estándares internacionales, el enfoque basado en riesgo, el conocimiento del negocio, la identificación de los riesgos de auditoría, la evaluación del control interno y la elaboración de los programas de auditoría. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡bienvenido!